La oportunidad de integrar un equipo completo, hay varios eventos que van a ser clasificatorios y los eventos que hay en las marcas estarán apoyados por la organización de cada uno de los eventos. En este caso el pacífico es el primero, pues ya estamos a nada de eso y tendremos ahí dos nombres si es que corren las marcas que están apoyando en operación. ¿Y este maratón por ejemplo en el tema para qué se debería? ¿También es para clasificar a los pacíficos? Es parte del proceso, es medio maratón, es parte del proceso de preparación. Yo creo que un atleta que tenga ya la marca y que vaya a competir con los mejores del mundo previo en una distancia en la que puede ser un diezmilero o puede ser un corredor de maratón vaya a representar a México, pues nos va a dar gusto poderle garantizar ese evento. Sobre todo ahora que tenemos tantos problemas en relación a los apoyos. ¿Ya se vio quién va? ¿Quién estará en la selección elite ahorita? No, todavía no. Acuérdate que las instrucciones realmente su fuerte es en el último mes. Los mexicanos somos siempre de última hora, entonces aquí no hay excepción. Oye, doño, y apoyarse en el baratón contiene una tradición con estas dos cosas, ¿no? Sí, de hecho yo creo que más adelante platicaremos con el tocayo porque yo creo que en el 2016 podemos platicar que este evento sea clasificatorio para el campeonato mundial, que en el 2017 que también sería importante porque creo yo que tener ya con anticipación de una selección nos da la oportunidad de que tengan un excelente. ¿Cómo va el equipo para los políticos? Fíjate que ahorita con la primera reunión que tuvimos con Zapatura, bueno, va a haber ajustes a las marcas. Yo creo que tendremos que salir juntos con una clara idea de qué es lo que quiere el país, la alta dirigencia deportiva. Y nosotros también pensamos que hay competencias que son para participar y competencias que son para competir. Los Juegos Olímpicos definitivamente son para competir y tenemos que pensar en ser un poquito más claros en cuál es el objetivo. ¿Quiere decir que van a ser más exigentes? Sí, más estrictos en las marcas. Más estrictos, sí. O sea, se reduce prácticamente la delegación. Así es. ¿En cuáles tú consideras? Pues yo creo que dependiendo de la restricción, si nos vamos a marcas mínimas más exigentes, podemos hablar de 10, 2 atletas, un máximo de 20. Lo que tú mandarías. Así es. ¿En qué especialidades consideras en base a estas exigencias? Yo creo que va a ser caminata, seguramente maratón. Espero yo que en 5 mil y 10 mil. Y siendo un poquito optimistas, posiblemente tengamos atletas en 4 comallas y salto largo, salto largo y salto alto. Oye, la IAP ya te ha apoyado. ¿Cómo beneficias esto? Bueno, la IAP siempre ha apoyado a las federaciones. La IAP está constituida por federaciones. Nosotros somos gente que hemos trabajado de la mano con la IAP y de la mano con México, con los principales objetivos que tenemos como país. Y obviamente hemos recibido una respuesta muy favorable del presidente y del consejo directivo en general. Lo único que estamos obligados es seguir trabajando como lo estamos haciendo, a pesar de que no tenemos recursos por parte de la política gubernamental. Quiero decir que es preocupante que no se estén pagando los entrenadores desde abril. No me explico realmente cómo nos pueden exigir después de decir que en la federación somos culpables cuando los entrenadores no reciben un sueldo seis meses. Y después queremos tener resultados. ¿Cuántos entrenadores te refieres? Tenemos 22 entrenadores dentro de la nómina que pagaba la federación a través del apoyo gubernamental y hasta el día de hoy no se les han pagado. ¿Y el efecto sobre los atletas también? Pues yo creo, imagínate tú, si no te pagan porque hagas tu trabajo y al final del día tú tienes que ver cómo sobrevives para poder... Yo creo que se quita concentración, sobre todo previo a un año libre. ¿Cuál será la solución? La solución es que la federación hoy tendrá que buscar generar propios recursos, generar programas en alianza con gobiernos municipales y estatales y con la iniciativa privada ya que como política gubernamental no es prioridad el deporte en México. Es de los absurdos que nunca he entendido. En los países de primer mundo el deporte se vuelve una prioridad porque aporta prevención a la delincuencia, aporta prevención a gastos en salud pero lo principal es que genera una capacidad productiva en la población mucho mejor si tenemos mayor cantidad de gente preparada deportivamente hablando. Desgraciadamente en México las cosas suceden al revés. Hoy estamos en esa situación y tendremos que seguir trabajando. Es una asociación civil que hoy por hoy está firme en su trabajo, firme en sus convicciones y apoyada principalmente por la Federación Internacional en todos los sentidos de trabajo.